Jure que Que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Qué has hecho en mí Es tu veneno Que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Con una sonrisa Quintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio Logra todo en mí Solo Solo Un beso Quisiera vestir tu cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Y disfrutar un poco más Y disfrutar un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video